Y después del partido, saca de grasa, por favor, esta es la polémica. Julián Álvarez le da el pantalón a un hincha de River y explotó la polémica con mis compañeras. ¿Está bien que Julián use slip? ¿Debería usar boxer? No, sí, claro. Está bien. ¿Qué vamos a polemizar por si usa slip o boxer? Bueno, acá me saltaba un lugar. ¿Cómo va a usar slip? Tiene 22 años, no corresponde. ¿Cómo va a usar slip? No, 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 yo estoy a favor de los slip. Es po 50 el slip, por favor. Perdóname, discúlpame, ustedes sabrán más como usuarios, ¿no? Pero es como que te cubre menos... ¿Te sostiene? ¿Te sostiene el slip? Claro. ¿Apina, Agustín, por favor? Son deportivos esos. No, no, no parece ser deportivo en el slip, únicamente. Jorge, para un deportista me parece que es mejor, me parece menos sexy el slip. Le damos un contexto. Había en la primera fila un hincha de River, fanático, que tenía un cartel que le decía, Julián, quiero tu camiseta. Julián no le dio la camiseta, le dio el pantalón. Cuando le dio el pantalón quedó en el slip. ¿Quiere tu calzoncillo? Y todo el mundo lo vio en calzoncillo y dijo, ¿cómo vas a usar slip, Julián? ¿Cómo te vas a poner en slip? La polémica está cerdida, no puedo dar respuesta a que es mejor, cada uno usa lo que es. ¿Vos sos que usas? Yo uso boxer, soy campeón del torneo de prensa, así que te puedo decir que estoy cómodo. Jamás creí que iba a llegar un punto. Sí, a este momento. Jamás creí que iba a llegar un punto en mi carrera de periodista y no tuviera que decir qué tipo de calzoncillo uso. ¿Qué pregunta está hecho? Bueno.